El chico malo, el mismo chico en otro formato La misma sangre, el mismo contrato La vida pasa rápido pero pa' mi es un rato Y yo encerrado en este cuarto cada día me mato Me alejo de lo bueno que me ha dado la misma vida En verdad me dejaste solo y no tuve salida Necesitaba ayuda, la necesito hoy en día Ahora todo me la suda, no esperes que te sonrías Si no fuera por mi hija ya me hubiera dejado Estaría muerto bajo un puente o encerrado No es lo que deseo pero es lo que ha tocado Y sé bien que con su ayuda y por los pelos me he salvado Pero todo llega, como la muerte que sé que me espera Como mi hermano que a su lado cargó su condena Como tu Isidro esto me da pena No llame a este hermano aún sabiendo que tu propia sangre corre por mis venas De esto se trata de sacar las penas De esto se trata de hablar de problemas Porque pa' hablarte de algo bueno tienes otro ejemplo Y yo solo tengo recuerdos a partir del centro ¿Qué quieres que te diga? Frases bonitas pa' que la pongas de estado Y hable de una vida ajena en la que nunca has estado Frases bonitas pa' que la pongas de estado Y hable de una vida ajena en la que nunca has estado Para mi el odio que tenga ya no me interesa Tengo a mi hija en la cabeza, eso es lo que cuenta La vida es dura, casi todos nos hemos dado cuenta Pero a no todo nos llega con esa misma fuerza Tengo en la mente recuerdos de una peli de drama Tengo el guion apuntado en la funda de mi almohada Vi a la felicidad asomándose por la ventana Salté, morí ese día y resucité a la semana Es que no tengo ganas, yo sé muy bien que me complico Hago del camino recto un laberinto De un amor interminable a un amor extinto De morir viejo a tu lado a saltar de un quinto Soy un lobo en el prado pero me siento distinto Cosas que no han cambiado aún conservo ese instinto Vio la vida pasar muy rápido mientras esprinto Mistra, spray, spray, spray Mistra, spray, 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 spray Gracias por ver el video